Segundo bloque, este resumen de noticias, Gabriela Previtera, ¿jugó boca o jugó estudiante? Jugó boca, otra vez volvió a hacerlo mal y terminó cayendo por goleada en esta fecha. 3 a 0 fue el gran triunfo de estudiantes, los hinchas pincha por supuesto que están festejando 3 a 1, pero perdón, ese fue el resultado final, 3 a 0 estaba el partido, sobre el final boca se despertó y terminó descontando, pero se despertó para mí no tanto por el juego sino por lo que hizo estudiantes. Ganaba 3 a 0, obviamente se conformó y de esta forma terminaba el partido. Tres partidos justamente son los que perdió boca a lo largo del campeonato y en las estadísticas, en el Carlos Bianchi de los 73 partidos que dirigió este conjunto Genaise en las tres eras que estuvo, empató 22, perdió 25 y ganó solo 26. Correa ponía el 1 a 0, de esta forma Boca ya estaba abajo en el marcador, la cara de Bianchi lo hizo absolutamente todo, un equipo que evidentemente no recibe de la misma forma, no decodifica el mensaje del entrenador, que sigue sin jugar bien, que ganó solamente un partido y son los únicos tres puntos que tiene en el campeonato y fue frente a Valgrano de Córdoba. Allí aparecía Diego Vera para marcar un golazo, la asistencia que él mismo se hace para terminar de definir. Es una muy buena maniobra y de esta forma, fíjate esa, entonces aún mejor, lo dejó parado a los defensores, pero también Agustín Orión. 2 a 0 estaba el partido y otra vez aparece Diego Vera, esta vez en posición adelantada, no, convalidada por el árbitro, fíjense, ahí está en posición adelantada, sale de esa posición y después iba a recibir la habilitación para marcar de tijera. La definición también fue muy linda. Impresionante. 3 a 0, Bianchi ya recostado en una muy fría noche en La Plata y después aparece Jonathan Caleri para marcar la diferencia. 3 a 1 volvió a perder Boca y probablemente el próximo partido, frente a Vélez del domingo, puede ser determinante para Carlos Bianchi. Allí estuvo Pablo Tiburzi, estos son los testimonios. Muy duro porque, bueno, siempre Boca, sí que es el gran, es un tipo muy complicado, pero bueno, conseguimos los 3 goles rápidos y eso no, nos dio una un poco tranquilidad en el partido. El partido se definió allí, ¿no?, en el primer tiempo, que quizás estuvo de relleno el segundo. Sí, sí, pero bueno, había que jugarlo porque habíamos visto el partido de Newell, que se le complicó el final con Rafael, y bueno, no queríamos que nos pase lo mismo, así que jugamos en el segundo tiempo de la misma manera, con la misma concentración y bueno, por eso tenemos los 3 puntos. Indudablemente con Lanús hicieron un esfuerzo parecido a esto, pero no se da, ¿es así el fútbol? Sí, es así, bueno, con Lanús fueron dos goles de rebote, que la verdad no lo esperábamos, pero bueno, era más para un empate, pero el resultado es que nos toca y hay que afrontarlo así, y bueno, hoy cambiamos la cara y le dimos una alegría a la gente. Un hincha, antes del partido le pedimos una definición tuya, dijo, es un chiquito, pero la cancha es un pigán. Bueno, muchas gracias, la verdad que la gente me demuestra cariño siempre y estoy muy contento por eso. ¡Suerte! Ahora se va todo. En cuanto a fuerza como para revertir. Yo estoy pensando en trabajar mañana a la tarde, pensando en el partido de domingo. Carlos, ¿entenderías que a alguien que le pida un objeto de renunciar al respecto, con si era el hecho que no lo puede revertir? No lo sé, porque no lo he preguntado. Pero, ¿ustedes creen que cuentan con el apoyo de toda la dirigencia? Carlos, ¿siento que algunos jugadores no dejan? No, yo estoy convencido que dejan todo. Carlos. Yo estoy convencido que dejan todo y que son muy buenos profesionales. Carlos, después de un primer tiempo así, ¿qué se le dice a los jugadores en el vestuario en ese tiempo? De tratar de con mucho orgullo seguir peleando el resultado. No nos olvidemos que hoy Rafaela también lo ha perdido 3-0 y también lo ha perdido 3-2. Yo creo que a 3-0 uno es un resultado que sabe que se hace difícil de revertir, pero por lo menos tratar de ir a presentarse en el campo de juego y tratar de juntar por lo menos. ¿Usted siente que estos jugadores pueden responderle futbolísticamente y anímicamente para seguir el proceso de este? Yo estoy convencido que sí. Carlos, ¿no cree que para que no se deteriore más su imagen ante el hincha de Boca es conveniente que usted dé un paso al costado y renuncie? ¿Yo? Sí. ¿Si yo creo conveniente? No, yo sé lo que tendría que hacer. Digo, por la campaña que está haciendo. No, no importa. ¿No cree que es una campaña de fracaso en la institución? ¿Y que cualquier otro técnico hubiese presentado la renuncia? No, no se hagan problemas. En Boca del año 81 hasta el 98 salió una sola vez también. ¿Salió usted? Sí. ¿Pero jugaban como este equipo aquel equipo de 81? No sé. No, yo estoy diciendo de la... Pero aquel equipo. Bueno, así las cosas entonces en el fútbol argentino, gracias a Pablo Tiburzi que estuvo ahí soportando el frío y vino corriendo para acá para que podamos tener esto al aire y ustedes lo disfruten. Los hincha de Boca no, claramente. Pero bueno. Esteban Mañani, ¿cómo le va usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos algo muy interesante para lo que es cultura libre, conocimiento libre. Porque, digamos, hablamos mucho de todos estos elementos, pero ¿pueden servir de sustento para un cambio en la economía? Bueno, esto es lo que se están preguntando en Ecuador, Rafael Correa, todo el gobierno en general, se están diciendo, bueno, después de que se nos termine el petróleo, después de que se nos terminen los bienes que estamos exportando a otros lugares del mundo, ¿cómo pensamos un cambio de matriz productiva a futuro? Y pensaron en la posibilidad de apoyarse sobre el conocimiento libre. Es decir, en lugar de pagar licencias por conocimiento a los países del primer mundo, que son en general los que han desarrollado mayor cantidad de tecnología, empezar a utilizar la tecnología que tiene conocimiento libre, desarrollarla más, seguir compartiéndola y que esto se vaya reproduciendo en distintos lugares del mundo. Bueno, para esto se armó un equipo de investigación que piensa en el buen conocer, así se lo llama en asociación con el buen vivir, que es uno de los principios de la nueva constitución ecuatoriana. Y se realizó una cumbre en la cual tuve el placer de participar, en Ecuador, en Quito, hace cerca de un mes, poco antes del mundial, donde se pensó, bueno, en 14 espacios distintos, cómo se puede hacer para introducir el conocimiento libre en educación, bueno, obviamente en software, en lo que es hardware, en industria, desarrollo de tecnología. Y hay muchísimos ejemplos, pero, por ejemplo, uno de ellos, dicen, bueno, necesitamos modernizar el campo, necesitamos maquinaria industrial. Bueno, lo primero que a uno se le ocurre es comprar a las grandes empresas, porque Ecuador no tiene una industria grande en este sentido, pero existen recursos libres para desarrollo de tractores, de maquinaria libre, de generadores eólicos, distintos recursos que se pueden aprovechar, desarrollar y volver a compartir, para que tanto distintas pymes dentro del Ecuador, como de otros lugares del mundo, la puedan aprovechar para seguir desarrollándolas y a su vez compartirlas. Lo vimos un ejemplo hace poco acá, la computadora industrial abierta argentina, ¿no? Esto de cuando mucha gente es la que está participando en un desarrollo, se vuelve más rico. Bueno, se pueden hacer, obviamente, cursos del gobierno, ya está realizando cursos con software libre, en lugar de pagar a otra gente. Existen temas como la cuestión editorial, todo lo que son libros educativos, en general se compran a transnacionales. Bueno, existen montones de recursos libres que se pueden desarrollar, organizar y a su vez compartir con las escuelas. Debe ser muy interesante ver ahí el caso en Ecuador, cómo está reaccionando la industria y el empresariado frente a esto, ¿no? Porque es realmente una ruptura de paradigma, ¿no? No es lo que vos tenés, es privado, tú, yo no sé qué, sino yo acá tengo un conocimiento y lo desarrollo y que todos lo podamos usar y me parece que pone en jaque muchas de las cosas que se creían hasta hoy. Sí, lo que había, se veía muy fuertemente y que era muy interesante, era ver la participación de los funcionarios del Estado ecuatoriano en las mesas con mucho conocimiento acerca de lo que se estaba hablando. Había, en mucha fuerza, ahora estoy tuiteando incluso un discurso de Rafael Correa, donde explica esto y dice muy claramente, si nosotros seguimos pagando licencias para poder desarrollarnos, estamos pagando, dando una parte de nuestro trabajo a quienes desarrollaron eso y nunca vamos a tener un desarrollo realmente autónomo. ¿Dónde podemos ver más información? Arroba Esteban Tecno 7, muchísima información, un tema muy interesante para empezar a pensar un desafío enorme, enorme, ¿no? Un cambio de paradigma, completamente. Un cambio de paradigma. Ojalá podamos verlo con un poco más de tiempo, pero atentos ahí, arroba Esteban Tecno 7, Esteban va a estar haciendo más comentarios y sigamos este tema porque, insisto, es un cambio de paradigma, es repensar la matriz productiva general, total. Muchísimas gracias, Esteban, nos vemos el próximo miércoles. La vida es Previtera. Dígame. ¿La pasaste bien? Muy bien, como siempre. Mañana venís, entonces. Mañana venimos, por supuesto. Gracias, Félix Taylor. Un gusto, Pablo, hasta mañana. Un placer tenerlo acá. Gracias a Gabriela, que está aquí con nosotros, siempre ayudándonos a que todos nos entiendan más y mejor. Y yo le agradezco también a Esteban Mañani, me olvidé de agradecerle. Desde la Revolución, la novela de Esteban Mañani, búsquenla. Gran, gran, gran libro. Licencia libre. Se lo recomiendo. Licencia libre, la novela de Esteban Mañani. Muchísimas gracias, Esteban, de verdad. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana, aquí, en el resumen de noticias de la Televisión Pública. Chau. 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 Chau.